¿Qué es el partido? 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 por esa incapacidad de poder llevar una situación, pues arrastra unos sentimientos de afición, de público, de jugadores del Elche, que si te pones ahora en su lugar, pues tiene que ser un palo terrible, pero bueno, no es la primera vez que ha ocurrido en el fútbol, bueno, pues todos tendremos que saber que hay límites que no se pueden pasar y que si no, pues puede tener esta clase de consecuencias que no son agradables, sobre todo para la aficionado y en este caso, pues del Elche, que eso tiene que ser muy duro. No, tenemos las bajas de Marc, de Alain, de Carlos Delgado, no tenemos ninguna por sanción, tenemos el problemamiento también de Velas, que bueno, que estaba así, podía haber jugado en Barcelona, él prefirió parar un poco para ver si podía jugar este partido de Zaragoza, no ha podido ser, estamos a viernes, no ha entrenado ningún día, entonces es baja también para el domingo, los demás, si no pasa nada mañana en el último entrenamiento, todos estarían disponibles y volveremos a hacer lo mismo, el equipo que yo crea que es el mejor para poder sacar el partido adelante, con eso vamos a ir, no va a haber, puede haber seguro que algún cambio, puede haber algún cambio, porque recuperamos el tema de Chuli, que tuvimos el problema allí en el calentamiento en Barcelona, pero bueno, lo veremos mañana, a ver si todo el mundo entrena bien, a partir de ahí decidimos con quienes empezamos el domingo. Sí, bueno, yo lo he leído también, yo he hablado con él, me dice que no, que no ha pasado reconocimiento, que seguro que Pape, un jugador como Pape o varios jugadores que tenemos aquí en el Leganés van a tener ofertas de clubs importantes, un club de esos importantes puede ser el Zaragoza, pero para Pape, para cualquier otro, a mí no me ha gustado, no es bueno que antes del último partido, cuando el Zaragoza se juega todo, puedan salir estas situaciones, no es agradable, a mí no me gusta, yo creo que al Zaragoza, no sé si le hace mucho favor que vayan saliendo también estas cosas, últimamente del Zaragoza se están aglomando cosas no muy buenas las últimas temporadas, bueno, me imagino que son cosas del fútbol, que al estar en el fútbol profesional, pues nos tenemos que ir acostumbrando a estas situaciones, pero no son agradables que surjan cuando un equipo como el Zaragoza se juega tanto, que ha podido fichar o no algún jugador tuyo, pues bueno, pero yo estoy seguro que el club deportivo Leganés, los que juguemos el domingo, vamos a competir bien. Claro, yo creo que además estos jugadores, esta plantilla merecen el último aliento, el último aplauso, la última ovación de esta temporada por parte de todo el mundo y que ha sido muy bueno, además viene un equipo histórico que no sé cuántos años llevará sin pisar Butarque, yo creo que el partido tiene todo, buen horario, seguro que buena climatología, un equipo como el Zaragoza, último partido en casa después de la buena temporada, espero que tengamos un buen ambiente, que la gente venga, se lo pase bien y que nosotros de nuestra parte que le brindemos un buen partido, que es lo más importante. ¿Vale? Venga gente, perfecto.